Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un análisis de un juego que me ha encantado. Se trata de un plataformas puro y duro, 100% indie. Se trata de Sovel Knight de este año, del año 2014, que ha salido en Steam por 15€ y de momento se queda ahí. Llegará posiblemente a Wii U y a 3DS eventualmente. Bueno, me va a costar mucho sintetizar todo lo bueno de Sovel Knight en un solo vídeo, pero bueno, es que tiene tantas sorpresas y tantas mecánicas clásicas, por descubrir que eso lo tenéis que hacer vosotros, ¿no? Yo solo os puedo comentar un poco por encima de lo que vamos a encontrarnos. Bueno, tenemos un divertido personaje que es un caballero medieval, que en vez de llevar una espada, pues tiene una pala, pero la utilizará del mismo modo que un arma tradicional, ¿no? Por supuesto que podemos cavar en algunas zonas, podemos también descubrir tesoros, abrir cofres, pero la pala sirve de arma principalmente. Podemos utilizarla saltando con ella, como en DuckTales, como hacía Magpato, y también podemos cargarla, y por supuesto que, bueno, tendremos más poderes ocultos que hacer con esta pala. Además del arma principal, dispondremos de varios poderes que están en algunos niveles. No todos los niveles poseen un poder, hay algunos que sí, otros que no. Y tiene una distribución al estilo Mega Man. Es un juego que bebe de muchos clásicos de 8 y 16 bits, y el juego es una especie de mezcla perfecta entre estas dos épocas, ¿no? Es un juego que nos recordará a los 8 bits tanto en la música como en ciertos gráficos, pero también a los 16 por el número enorme de planos de scroll, la profundidad de los niveles, ciertas escenas están muy bien hechas, como esta que estáis viendo de este bosque, es maravilloso lo gráfico, y algunos jefes son impresionantes. Nos recordará a videojuegos como Mega Man X, incluso a Castlevania en algunos sentidos, y bueno, estéticamente bebe de muchos juegos. Tiene también un minimapa, como habéis visto, que se comporta igual que el de Super Mario Bros. 3. De repente aparecerán eventos aleatorios en el mapa, y bueno, pues podremos pelear contra algunos enemigos voluntarios. Algo así como los Hammer Brothers que aparecían de repente en el mapa. Pues una cosa por el estilo, y si perdemos, se cambiarán de ubicación. Igual que pasaba en ese juego, ¿no? Así que también bebe de juegos de Nintendo. Bien, además de eso, tenemos unos secretos que están bastante bien escondidos. Son esta especie de pergaminos que nos van a otorgar las distintas músicas del juego. Como hemos visto, hay 46 melodías disponibles y 46 secretos. Bien, el juego tiene una pequeña parte rolera, muy pequeña, que estamos viendo aquí. Y es que en la ciudad, hay un par de ciudades en el juego, habrá muchos personajes que nos venderán mejoras de vida, mejoras de magia, y algunos otros nos venderán objetos, como por ejemplo una caña de pescar, armaduras, como estáis viendo aquí, etcétera, etcétera. En el juego tendremos oro, que es la moneda de cambio. El oro se va consiguiendo los niveles, derrotando enemigos, cavando en ciertas zonas, o derrotando jefes, que también nos otorgarán dinero. Bien, el juego no tiene vidas, es una cosa que yo había echado de menos, que el juego pudiese tener un sistema de vidas, pero bueno, tenemos los niveles 4 o 5 checkpoint, dependiendo del nivel de... en algunos hay más checkpoint, en otros menos. Y bueno, pues si nos morimos, nos quitan una parte proporcional del oro que llevamos, y nos echan hacia atrás, hacia el último checkpoint que hemos conseguido. Podremos conseguir el oro de nuevo, si vamos a la parte en la que hemos muerto, pero si volvemos a morir antes de coger ese oro, lo perdemos para siempre. Es decir, que el oro se puede perder en el juego, y eso jode bastante. Pasa que se puede recuperar. Eso sí, si nos caemos por un precipicio, va a ser complicadete recoger el dinero. Se puede, casi siempre se puede conseguir de nuevo el dinero. Hay que ponerse un poco el seso. Bien, tiene un sistema de secretos muy bien elaborado. Hay que decir que el juego está lleno de secretos por todas partes, paredes que se rompen, en fin, zonas que no están a la vista. Tenemos que explorar muy bien. Y algo que tiene muy bueno este juego son los combates contra los jefes. Habrá 8 grandes jefes obligatorios, y otros 4 voluntarios, más el malo final, por supuesto. Y bueno, se comportan como un megaman, al estilo clásico. Es decir, enemigos que tienen su propio patrón, que enloquecen cuando están más heridos, etc. Es un juego que tiene una variedad bestial en los patrones de ataque. El diseño de niveles es de lo mejorcito que yo ya he podido ver en muchos años. Es un juego que parece parido por Capcom, por Nintendo, por Konami. Un juego que parece que haya salido hace 20 años. Es un juego que defiende perfectamente a todos aquellos grandes plataformas y juegos de acción de la época. No tiene nada que envidiarle esos juegos, os lo puedo asegurar. A lo mejor en duración se hace un poquito más corto y algo más fácil que esos juegos que he ido mencionando. Depende también de cuál estemos hablando, pero bueno, es un juego que tiene partes bastante duras. Los últimos niveles ya son un suplicio a su manera. Y perderemos el oro como auténticos derrochadores, ¿no? Y bien, algo muy positivo también, como venía diciendo, el desarrollo de niveles está muy bien hecho. Porque tenemos que usar la pala de maneras casi inimaginables. O sea, hay diversas partes del juego donde el uso de este movimiento de DuckTales, como digo, este movimiento de rebotar sobre la pala, será esencial. Y mira, podremos hasta pescar y todo. O sea, que el juego tiene un montón de cosas súper curiosas. Y por supuesto que tiene también pociones. Y evidentemente, musicalmente, a mí se me hace muy similar a Zelda, pero también tiene tributos musicales a Mega Man. Y por supuesto que a mí la música me recordará a la Game Boy, a la Vanessa, a la Game Boy. Una cosa súper bien hecha. Y un juego que es que evoca al pasado, solo que en el presente, ¿no? Ya digo, habría echado de menos un sistema de vidas, pero bueno, el juego creo que está muy bien así. Además tiene una segunda vuelta, donde nos conservarán los objetos. Y además se incrementará la dificultad bastante, si nos hemos quedado con ganas de más. Un juego que tiene su pequeña historia, el inglés que maneja el juego, es bastante difícil. Es un inglés medieval, un inglés algo más antiguo, ¿no? Porque claro, emulan a caballeros medievales. Y será algo peliagudo. O sea, que este juego nos servirá para repasar el inglés, ¿no? De una manera muy buena. También tenemos comida, de vez en cuando, en el juego, que nos recargará la vida que hayamos perdido. Y bueno, un elenco de hechizos súper amplio. Explorad mucho, porque hay poderes que yo creo que son esenciales y sin embargo no están tan a la vista. O sea, en este juego no nos dan los poderes al matar a los jefes. Tenemos nosotros que comprarlos, encontrarlos, etcétera, etcétera. Además habrá pequeños niveles opcionales, donde tenemos que usar estos poderes de forma maestra, ¿no? El juego tiene retos hasta aburrir. Un gran juego con muchos tributos a clásicos, guiños, también tiene su humor. Y por supuesto, mucha, mucha, mucha acción. O sea, que no lo podéis perder. Un juego que creo que es obligatorio para todo buen amante de los 16 bits. Y para mí uno de los mejores que he probado en mi vida, de este género. Si queréis un plataformas de los de época, Sovel Knight es vuestro juego. No tengo nada más que decir. Un abrazo. Y para mí uno de los mejores que he probado en mi vida, de este género.